¿Cuál es la estructura más antigua de todo Minecraft? Tal vez se te vino a la mente, la pirámide de ladrillos, o el muro de obsidiana, tal vez incluso las Farlands, pero ninguna de estas está siquiera cerca de ser la más antigua, dado a que la estructura más antigua, es la de Neon, y si aún no entendiste, en el 24 de enero del año 2010, cuando Minecraft acababa de lanzarse, ya se había agregado una pequeña casa completamente cuadrada, que era tu punto de spawn, así es. Hablo de la Indefaus, esta casa estaba hecha de ladrillo musgoso, y en su interior tenida cofres llenos de dinamita, aunque después de unas actualizaciones, Notch, decidió que la casa fuera de madera, y que no tuviera cofres, pero esto duró poco, ya que después se removió, dado a que Notch, prefería que el jugador, hiciera todo por sí solo, después de un tiempo, mientras se buscaba que añadir al juego, se acordaron de esta estructura, y decidieron añadirla devuelto, pero mejorada y con otro propósito. Cada suscripción equivale a un vasito de agüita, chao.